... ... ... ...de Tertulia, bienvenidos a todos a este que es el 14 de febrero... ...y viernes, día de, día de... ...José Chilía, buenos días... ...buenos días... ...día de qué... ...de San Valentín... ...hombre... ...día de los enamorados... ...y de la amistad también dicen... ...bueno, depende... ...bueno es que la amistad es un concepto muy amplio... ...de todas las facetas del amor... ...según lo amplio que tú entiendas la palabra amor... ...oye, no, no me líes, que ya lo hago yo solo... ...te digo porque yo lo he leído por ahí... ...que es el día de los enamorados... ...y el día de la amistad... ...Yolanda Vallejo... ...buenos días... ...corréjame si me equivoco... ...hombre, es el concepto más pacato del amor, ¿no?... ...y además, como estábamos aquí medio en broma... ...está muy sobrevalorada la amistad... ...¿la amistad o los enamoramientos?... ...el enamoramiento no está nunca sobrevalorado... ...está sobrevalorada la amistad... ...y luego... ...el poliamor... ...Antonio y José se han vestido del color... ...que hoy tendríamos que haber venido... ...es verdad, es verdad... ...Antonio Fernández Repete, buenos días... ...buenos días... ...es verdad, tú has hecho un guiño también con el rojo, ¿no?... ...bueno, bueno, bueno, si me lo llevo debajo... ...lo llevo debajo... ...digo no, perdón... ...esperá que recuperamos... ...lo llevo diciendo hace mucho tiempo los dos rombos... ...es un guiño... ...de lo visible... ...a poner usted un poco el matiz, el rojo ahí tal... ...solamente el matiz... ...exacto, no vayamos ahora aquí a entrar en otras... ...pero ya voy debajo porque por aquí también... ...eso es eso... ...buenos días, Beatriz Anillo... ...buenos días... ...no has hecho el guiño hoy con el rojo, ¿no?... ...bueno, no se sabe... ...ve, sabía yo... ...mira que sabía yo... ...que sabía yo... ...sí, además, perdona, pero si eso ya no se lleva, ¿no?... ...lo de la ropa interior roja... ...el día de los enamorados y el día de... ...la ropa interior está sobrevalorada también... ...sí... ...a que sí... ...¿quién la lleve?... ...se está yendo esto... ...muy pronto, ¿eh?... ...a la hora que... ...esto no se borra, ¿eh?... ...esto no se borra... ...esto acaba mal... ...que digo, ¿se sigue utilizando hoy y el día de fin de año el rojo?... ...en las tiendas lo siguen vendiendo, o sea, que la gente supuso que lo seguirá comprando... ...sobre todo en los chinos, sobre todo en los chinos... ...¿dices?... ...pues los chinos están ahora como para... ...para echarle una manita a los pobres, hombre... ...a mi vida, de verdad... ...bueno, pues sí, que celebren ustedes como buena... ...¿cómo se celebra San Valentín, por cierto?... ...hombre, San Valentín, cada uno que lo celebre, como quiera... ...no voy a ser yo quien me meta en las costumbres de... ...de cada uno... ...el estándar, el estándar de San Valentín que regala flores... ...el estándar es, bueno, regala flores... ...bueno, el estándar de San Valentín... ...tiene las dos vertientes... ...a ver, ¿cómo sería?... ...pues sería irte a hacer... ...la confesable, ¿eh?... ...no te vayas por donde iba... ...una cena romántica, ¿no?... ...sería lo suyo, una cena romántica... ...unos regalos... ...una cena romántica quien pueda tener romanticismo... ...¿por qué?... ...en mi casa digo, vamos a cenar y se apuntan todos... ...entonces fíjate tú que... ...que cosa, ¿no?... ...yo creo que eso es la actitud... ...tú puedes tener una cena romántica en el Burger King si quieres... ...esto es la actitud... ...la actitud... ...es eso, bueno, pero... ...sí, oye, también, también... ...claro que sí... ...no es una cuestión presupuestaria lo del... ...no, no, no, no... ...pero voy a decir una cosa... ...es verdad que la fiesta de San Valentín se empieza... ...y además en España concretamente... ...Galería Preciado quien empieza los años 60... ...de mi tiempo... ...el Gran Pepín... ...el Gran Pepín... ...cuando empieza a promocionar el Día de los Enamorados... ...con la venta de regalos siempre... ...ahí, había una película maravillosa, ¿no?... ...que tenía una sintonía incluso... ...sí, pues ya está, usted tardando en cantarla... ...pero que normalmente los regalos eran para las mujeres... ...o sea, flores, bombones... ...o sea, una cosa como muy... ...oye, pero lo de los enamorados es recíproco, ¿no?... ...claro, eso digo yo... ...porque tú tienes que regalar lo que te tienes que regalar a ti... ...enamorado él, enamorado ella... ...o enamorado él, él, ella, ella... ...pero eso... ...eso era el concepto, estamos hablando de 1948... ...y el concepto de la época, la idea de la época era... ...ah, de la fecha que decía Yolanda... ...de la fecha en que Galería Preciado importa a lo que... ...a España, lo que nosotros entendemos por el Día de los Enamorados... ...que no es lo que había antes... ...eso lo importa de Inglaterra... ...o de los países anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra... ...en esa época, 1948, época de la posguerra... ...el hombre es el que trabaja, el hombre es el que tiene el dinero... ...el hombre es el que le puede regalar... ...sin embargo, la tradición anglosajona... ...sí es muy recíproca, porque la tradición anglosajona... ...escribirse cartas... ...pero estamos hablando de España del 48... ...claro, pero dices tú... ...lo importamos a Dios donde lo importamos... ...desde luego, de la tradición de escribirse cartas por el Día de San Valentín... ...que además, esa sí procede directamente, la de escribir... ...sí procede directamente del pobre santo... ...exacto, ¿por qué San Valentín es de los enamorados? ...porque era un pasaba por aquí... ...como pasaba por aquí... ...claro, él era totalmente... ...porque un señor que además... ...era cura, tampoco es que sea... ...no es cupido, no es... ...eros... ...pero es San Valentín... ...entonces, es la versión... ...edulcorada... ...que la Iglesia Católica implanta... ...¿de una marca blanca? ...no, no, edulcorada he dicho... ...he dicho edulcorada... ...el hacendado del amor... ...es que le falta un minuto para decir aquello... ...no, no, no... ...es que yo estoy aquí intentando poner pie... ...a ver, perdón... ...una argumentación... ...y me lo he dicho... ...lo cierto, lo cierto que... ...y bueno, ¿qué pasa con Hipatia... ...y con Santa Catalina de Alejandría... ...que son las respuestas que hace la Iglesia Católica... ...a lo que son... ...cosas paganas... ...que tienen que entrar dentro de... ...empecéis diciendo que la Iglesia llegue y dice... ...oye, aquí tenemos que buscar un santo que... ...no, hombre, yo te digo... ...yo te digo, la Iglesia Católica... ...es la más politeísta de las Iglesias monoteístas... ...está claro, ¿no? ...tenemos santos para todo... ...sí, sí, hombre... ...igual que los días... ...y eso es heredado de los romanos... ...de los griegos... ...o sea que es una manera de... ...hombre, lo que se hace la Iglesia es poner un poco de orden... ...y por eso aprovecha sincréticamente... ...todas las deidades paganas que había... ...porque lo que se celebraba en torno a esta fecha... ...eran las Lupercales... ...que si uno se pone a mirar en qué consistían esas fiestas... ...ahora vendría la respuesta de... ...¿cómo se celebra el día? ...pues el día se celebraba... ...tirando a las mujeres al monte... ...cubriéndolas de pieles de animales... ...y los hombres salían de caza... ...esa era la Lupercale... ...las fustigaban con las tripas... ...y les daban latigazos... ...por cierto que... ...y era un rito de fertilidad... ...entonces era la fiesta del lobo... ...y acababan saliendo los cinco lobitos... ...qué gran turrón... ...claro, entonces la Iglesia pone un poco de orden en esa... ...supuesta paganidad... ...la contrarresta no... ...o sea, vamos a ver... ...no la contrarresta... ...intenta... ...supuesta paganidad... ...bestialidad... ...eso es lo que no se pone en discusión... ...es la literalidad del término... ...y entonces pues nada... ...utiliza la imagen de San Valentín... ...que fue un cura que... ...supuestamente se enamoró de la hija de él... ...que lo iba a justiciar... ...y le escribió una carta... ...aprovechan eso... ...y además San Valentín se dedicaba en la carta de la casa de gente... ...eso es, era un casamentero... ...era un casamentero de los jóvenes... ...le curó la ceguera, ¿no? ...algo de eso también... ...le curó la ceguera... ...como leyendo una cartita... ...que por eso es el tema de las cartas... ...pero es que la verdad la casualidad es que... ...como las Lupercal eran el 15 de febrero... ...cogen al santo del 14 de febrero... ...para contrarrestar... ...que hay quien mañana lo celebra a lo mejor... ...bueno, mañana celebra otras cosas... ...aunque dicen que la primera referencia del 14 de febrero... ...es de un poeta inglés, ¿no? ...he lío yo algo de la Edad Media... ...de Chaucer... ...de Chaucer... ...ay, que de cómo viene la gente aquí ya... ...con los temas desesperados... ...esto no es cualquier cosa... ...anoche pusimos en común algunas preguntas... ...Jose, tú pregúntame... ...a qué nivel, a qué nivel... ...estuvimos ensayando... ...estuvimos ensayando... ...estuvimos ensayando... ...pues mira, salió bien el ensayo general... ...en el falla, en el falla... ...estuvimos ensayando el falla... ...en el falla, habéis estado ensayando... ...al final no me habéis dicho cómo se celebra esto... ...cada uno como quiera... ...pero el estándar es regalar algún... ...claro, el estándar dicen que es regalar flores o bombones... ...o yo qué sé, o irse a cena como sea... ...depende de dónde tú compres las cosas... ...también hay que decirlo... ...en las farmacias te venden unas cosas... ...en el corte inglés te venden otras... ...bueno, sí... ...ahí en las farmacias... ...en galerías preciadas ya no te venden nada... ...oye, eso iba a decir... ...en galerías preciadas ya lo descansamos, ¿no? ...galerías preciadas... ...todavía he visto por ahí bolsa de galerías preciadas... ...y de Prica y de Continente... ...y de Simago... ...la bolsa de Simago era fantástica... ...en Portugal todavía existe Continente, ¿no? ...es Carrefour, todavía existe Continente... ...ya está, Beatriz en su momento... ...ya me han traído con los abuelos, no entiendo nada... ...espérate Beatriz, que te voy a decir el resto de los santorales... ...para que veas a quien puede felicitar aparte de los Valentín... ...hoy es San Agatón, San Zenón... ...San Ausencio, San Antonino y San Cirilo... ...y San Metodio... ...eso es, ambos de Tesalónica, hermanos y residentes de Tesalónica... ...y residentes de Tesalónica, patronos de Europa... ...los primeros santos eslavos, que por eso el Papa Juan Pablo II... ...consideró, como él era eslavo y todos los eslavos... ...le parecía magnífico, consideró que tenían que ser... ...barriendo para casa... ...los patronos, entre otras cosas porque... ...San Cirilo sí fue el inventor del alfabeto cirílico... ...como su propio nombre indica... ...Cirilo, bueno sí, felicidades a los Cirilos... ...y San Metodio, por lo menos inventaría el hombre un método... ...¿Metodio no está por en la plaza del mercado? ...eso era el Merodio... ...Merodio, el Metodio... ...el Metodio... ...el Metodio... ...era simplemente una prueba de... ...y ya os voy a ilustrar del todo... ...San Cirilo y San Metodio fueron los primeros mártires... ...martirizados fuera de Roma... ...ajá... ...San Ausencio no porque no estaban... ...San Ausencio no fue ese día... ...está bueno... ...y San Agatón y San Zenón salen también en la tabla periódica... ...están en ello... ...pero si San Cirilo y San Metodio si salen en la... ...en la Vigilia Pascual cuando se hace toda la... ...la letanía... ...la letanía de los santos... ...si están ellos porque son de los primeros mártires de la iglesia... ...de los buenos, de los santos buenos... ...bueno pues no piensen ustedes que esto es lo único que se celebra hoy... ...hoy el día viene completísimo... ...ya estaba tardando Yolanda en decirme que hoy... ...dicen algunos que es el día de los amantes de la biblioteca... ...que no sé cómo ir a los amantes de Teruel... ...que no sé cómo interpretar esto de los amantes de la biblioteca... ...pues amantes de la biblioteca tenemos cada vez más... ...o sea que cuidadito... ...con nuestra lección de amantes... ...una cosa son los socios... ...es un poco ambiguo el concepto ¿no? ...porque dices tú... ...amantes de la biblioteca ¿qué quiere decir? ...que quieren la biblioteca o que se quieren en la biblioteca... ...ah bueno también... ...bueno las bibliotecas siempre han dado para mucho... ...oy, oy, 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 oy... ...esas estanterías llenas de libros... ...esas miraditas ¿no? ...hombre... ...sí... ...como no se puede hablar... ...bueno... ...sí hombre sí ya se puede hablar... ...no me sea ahí antiguo... ...ya podemos hablar... ...ya hemos pasado a hablar... ...ya lo que haga el resto de la gente... ...pues los cuartos de baño... ...yo que sé dónde hacer las cosas... ...digo que... ...me imagino que cuando dicen el día de los amantes de la biblioteca... ...que aman a la biblioteca... ...eso, eso... ...y a la bibliotecaria... ...y bibliotecarios... ...digo yo... ...digo yo... ...no sé... ...ya también he visto por ahí de los libros... ...de devolver libros... ...o como es eso... ...día de querer devolver los libros... ...no sé... ...hay otra cosa de las bibliotecas... ...aparte de eso... ...volviendo al tema del corazón y de San Valentín... ...hoy es el día internacional de las cardiopatías congénitas... ...vaya... ...hombre no... ...también con corazón... ...siento que pasa que... ...bueno... ...que también un día... ...pero para qué... ...para celebrar las cardiopatías... ...no pues porque como se asocia todo al corazón... ...pues evidentemente lo tenemos presente... ...el corazón no solo desde el punto de vista... ...del cariño y del amor... ...sino también... ...de las congénitas... ...exacto... ...y cuando era de los índices... ...hay como 4.000... ...4.000 niños me parece ¿no?... ...exacto... ...me ha parecido ver la cifra... ...pues bueno mira para ello... ...un saludo y nuestro cariño... ...nunca mejor dicho... ...para que se recuperen de esas cardiopatías congénitas... ...en la medida de lo posible... ...dicen también que hoy... ...volvemos a lo mismo... ...hoy el Día Europeo de la Salud Sexual... ...como que volvemos a lo mismo... ...a las cardiopatías... ...a San Valentín... ...a San Valentín y a las bibliotecas... ...ese día... ...ese día me inquieta a mí un poco... ...¿el de la salud sexual?... ...sí me produce inquietud... ...porque no sé qué se celebra... ...se considera ¿no?... ...si la salud sexual física... ...o tener una vida sexual saludable... ...a ver... ...que me lo explique... ...leo... ...en la literalidad de lo que... ...de lo que encontró... ...el objetivo de esta efeméride... ...es sensibilizar a la población europea... ...de la importancia de informarse... ...y de cuidar las prácticas sexuales... ...para alcanzar... ...una sexualidad saludable... ...yo me he quedado igual... ...sigo entonces... ...una vida sexual activa... ...repercute en la calidad de vida del individuo... ...sea cual sea su edad... ...y condición física y psicológica... ...ahora mejor... ...sigue, sigue... ...no, ahí... ...está un poco doler... ...como Mayra... ...está un poco doler... ...ya cada uno lo interprete... ...y al resto que lo celebre cada uno ¿no?... ...buena... ...y intentaremos seguir esos consejos... ...en fin... ...que hay día para todo... ...bueno sí... ...pero que no estamos refiriéndonos a enfermedades... ...o la prevención de enfermedades de transmisión sexual... ...no, no, no, no... ...sino a... ...a la salud sexual... ...que esto es como monta en bicicleta... ...que si uno deja de hacerlo se le olvida ¿no?... ...exacto físico... ...eh... ...y mental... ...de la salud sexual... ...para esto en las farmacias... ...eh... ...sí... ...vale... ...y ya por último... ...no, o por penúltimo... ...dicen también que hoy es el día de los sonidos curativos... ...y también hay sonidos curativos con la salud sexual... ...bueno, vale... ...todo relacionado... ...Marvin Gay ¿no?... ...entonces el sonido curativo de la salud sexual... ...Marvin Gay por ejemplo... ...y por... ...Marvin Gay... ...y por último... ...es el día... ...todo va... ...si lo queremos ver así va todo ligado ¿eh?... ...sí... ...sí... ...es el día mundial de la energía... ...ah... ...y de la noria... ...que también... ...ah... ...de la noria también... ...de la noria... ...bueno pues nada... ...a celebrar de... ...a celebrar se ha dicho que... ...a celebrar el día... ...pues yo creo que deberíamos dejarlo aquí ya ¿no?... ...porque hay tantas cosas que se le da que no nos mata tiempo... ...ya se ha dicho que es verdad ¿eh?... ...mira y hoy... ...mira hablando de la noria... ...es que es verdad que hoy se celebra el día... ...el día de la noria... ...aquí andamos a vuelta... ...antes de irme... ...y el día de la energía ¿qué es? ...de la energía que se libera... ...de la energía ¿qué es? ...de la energía no... ...de la energía... ...energisil... ...el día de la energía... ...o la energía novia... ...renovable o no renovable... ...exacto... ...por ahí van un poco los tiros... ...mira por cierto que decían... ...volviendo a lo de antes... ...que me lo había dejado aquí colgado... ...dicen que en Finlandia y Estonia... ...hablando de los santos también... ...dicen que en San Valentín hay una fecha... ...propicia para pedir matrimonio... ...hoy es un día propicio... ...aquí no se pide pedir matrimonio... ...aquí no se pide San Valentín ¿no?... ...vamos ya no... ...bueno porque además... ...se puede aprovechar cualquier día... ...leatriz si algún día lo piensas... ...lo harás el día 14 de febrero ¿no?... ...no creo... ...es como ya demasiado ¿no?... ...como a relajarlo ¿no?... ...en la fina del Falla... ...una cosa así más... ...¿por qué estaba pensando? ...celebrando el ascenso... ...exacto... ...la fuente de la puerta de Tierra... ...ya me he intuido por donde quiero ir... ...¿a quién canes y dónde sería el sitio... ...romántico ¿eh?... ...aparte del Burger King... ...y sin dar pistas... ...para pedir matrimonio... ...no sé antes... ...antiguamente la gente... ...la cascada del parque... ...o la Alameda... ...cualquiera entra... ...a la Alameda... ...la Alameda... ...yo creo que la Alameda es un buen sitio... ...sí bueno el Carmen siempre está muy relacionado... ...el tema del matrimonio... ...no de... ...el árbol... ...ah pues yo no me acuerdo ni de dónde le pidió un matrimonio a mí mi marido... ...a que el Bobo me lo diga... ...a que no te lo pidió... ...y estás casado... ...sí... ...por la cara... ...por la cara... ...casi que no pregunté... ...yo creo que... ...¿dónde sería el sitio aquí más romántico de que a mí?... ...no yo creo que era Alameda... ...la Puesta de Sol de la Caleta o un clásico también... ...O la Alameda o la Cascada del Parque... ...pero la Cascada del Parque que entra con más calidad como un guán... ...desde que pusieron la pérgola detrás ya no... ...te lo digo ya... ...no no y antes también... ...yo creo que también la Puesta de Sol de la Caleta también... ...la Puesta de Sol de la Caleta o un clásico... ...yo creo ¿no?... ...también depende del barrio que sea ¿no?... ...también cada uno tendrá su barrio... ...cada uno tendrá su barrio... ...sí... ...un campo del sur hay muchos gatos... ...y yo me tiene que ver... ...hombre que estás tú ahí y de pronto te saca un gato... ...yo no puedo... ...pero te he dicho el campo del sur no que te vaya a tirar por los bloques para pedir matrimonio... ...pero hombre yo creo que el sitio es... ...cada uno también pide matrimonio como quiere... ...el sitio romántico por excelencia en Cádiz es delante de los dos sarcófagos... ...que es un hombre y una mujer... ...ahí... ...barriendo para casa que bien traído... ...bueno y tenéis incluso el anillo fenicio que el que quiera... ...también tiene allí el anillo... ...claro ya está barriendo para casa... ...hoy precisamente voy a enfocar así en las redes sociales sobre... ...el día de San Valentín pero desde el punto de vista... ...versión sarcófaga... ...no versión mercantilista ¿no?... ...lo que son regalos desde la prehistoria hasta... ...reconoce que eso lo has pensado ahora mismo aquí sentado... ...sí, sí, sí... ...aquí somos generadores de ideas... ...de creatividad solo faltaba... ...y energía... ...lo pensé ayer pero lo he madurado ahora mismo... ...es lo que tiene... ...oye ¿por qué os decía esto? ...porque ha habido una encuesta... ...que ha hecho creo que Ryanair... ...sobre los 10 mejores rincones para proponer matrimonio... ...y sugieren, hablando de Noria... ...el London Eye de Londres... ...a mí me proponen matrimonio en London Eye y me tiro también... ...a aquellos desesperantes... ...¿por qué? ...45 minutos tardan en dar una vuelta... ...eso no puede ser... ...45 minutos... ...de reloj... ...de reloj... ...de reloj... ...de reloj... ...eso es para los nervios... ...responde que no... ...y ahora tiene que estar tres cuartos de hora viendo de la cara... ...oye es verdad... ...y si te lo dicen solos al subirte... ...menuda faena ¿no?... ...hombre... ...o peor... ...o peor que esté esperando... ...hasta el minuto 44... ...con la cara... ...con la cara... ...y te ha dicho que no... ...es el primero... ...el segundo... ...el balcón de Julieta de Verona... ...bueno... ...romántico... ...quitando... ...y quitando a todos los chinos... ...son marketing... ...porque para entrar en el balcón de Julieta... ...no sé si vos me lo habéis entrado... ...pero vamos... ...aquello para entrar... ...primero que entras por aquel callejón... ...lleno de gráficos... ...que ya se te quitan las ganas de todo... ...mira... ...si miras el ranking de aeropuerto de Ryanair... ...que recibe más visitantes... ...son los que estás recitando tú... ...claro... ...son marketing... ...marketing 100%... ...marketing 100%... ...el tercero... ...la plaza de España en Sevilla... ...sigue en la parca... ...la plaza de España en Sevilla... ...pero en el que pone Cádiz... ...en los azulejos de Cádiz... ...ahí... ...el cuadro de la constitución... ...la plaza de España en Sevilla... ...la plaza de Sevilla... ...con el calo que asistía... ...eso es lo que iba a decir... ...con el santoño... ...con el calo... ...y también te quita los japoneses... ...pero bueno... ...pero para los fans de Star Wars... ...eso es para los fans de Star Wars... ...a mí allí tampoco... ...a mí allí tampoco... ...me pidan matrimonio... ...oye pero siguen las barcas... ...sí... ...por favor... ...con esa barquita... ...dándole un poco a los remos... ...pues pasa igual... ...que es lo que dice Beatriz... ...te dicen que no... ...el hundimiento... ...el hundimiento... ...escúchame... ...acércate un poquito... ...a la orillita que me quiero... ...espérate un poquito... ...a ver... ...ese tampoco nos gusta... ...el castillo de Severin... ...en Alemania... ...ahí no está... ...o no sé... ...la Torre Eiffel de París... ...tampoco... ...un estrés que no veo... ...yo no puedo... ...¿no?... ...pero ese es un clásico... ...hoy en Santorini... ...Perdón... ...en la Torre Eiffel de París además... ...desde los atentados... ...como aquello estaba... ...tomado por el ejército... ...fíjate tú como para decir... ...al lado de las metralletas... ...con las metralletas... ...eso no es un sitio... ...para pedir matrimonio... ...el Puente de Carlos en Praga... ...el Puente de Carlos en Praga... ...y es que quita también a los japoneses... ...y con música además... ...no tempranito... ...vas tempranito... ...que está además que el músico... ...allí tocando... ...tiene ese ideal... ...bueno y además allí puedes tocar... ...San Juan de Pomoceno... ...que está en Puente de Carlos... ...y entonces ya te vienes... ...con todo hecho... ...el kit completo... ...casado... ...con la suerte... ...se tiró al río... ...porque le dieron... ...los canales de Venecia... ...los canales de Venecia... ...depende qué canal... ...del Carlos también... ...depende de qué canal... ...en el Gran Canal no... ...y como canter gondolero también... ...depende como canter gondolero... ...y en el Vaporetto tampoco... ...tiene que ser una gondola... ...pasando por los supiros... ...a mí me gusta más Venecia... ...pandarla que para los canales... ...bueno... ...también hay que apartar chino... ...ya te lo digo eh... ...depende de la hora... ...te lo digo... ...lo... ...ah mira... ...la escalinata de Roma... ...¿de cuál? ...la de la Plaza España... ...¿eh? ...la de la Plaza España... ...eso es... ...más o menos... ...escalinata de la Plaza España... ...está prohibido sentarse en los escalones... ...ahora tiene que ir de paso... ...exactualmente... ...no pero aquella zona sí es bonita... ...mira... ...eso no me importaría... ...sí... ...bueno Roma... ...es que Roma casi que cualquier rincón... ...es bueno para... ...para pedir matrimonio... ...eh... ...los acantilados de Moer... ...en Irlanda... ...uy... ...esto no diga que... ...esto no... ...esto no diga que no... ...o que caso... ...o que caso... ...fiero saltar de la barca... ...de la Plaza España de Sevilla... ...a un acantilado... ...a un acantilado... ...pero depende... ...si es un amor pasional... ...a mí ese sí me gusta... ...ahí hace mucho Poniente... ...ahí pega Poniente... ...ahí pega Poniente... ...pero eso se puede cambiar... ...por los acantilados de Roche... ...ah mira si... ...la versión de la habitación... ...o el Cabo San Vicente... ...que también lo tenemos cerca... ...que es un sitio maravilloso... ...mágico también... ...la mía del Campo del Sur... ...no estaba mal traída... ...con... ...porque hay gatos... ...con el carril bici... ...con los coches... ...o el paseo... ...el paseo Fernando Quiñones... ...cuando pega el oleaje... ...ahí está pensando... ...el Puente Canal también... ...le diga tú... ...el Puente Canal... ...le dices tú... ...no... ...es verdad que tenemos puentes... ...pero pues está de elegir... ...un Puente... ...el Puente Canal... ...el Puente Canal... ...el Puente Canal... ...el Puente Canal... ...de todas maneras... ...estamos nosotros aquí... ...tomándonos la broma... ...porque... ...menos a Beatriz... ...los demás yo creo que... ...no nos van a pedir... ...un volio más... ...en lo que nos queda... ...esperemos que no... ...èsamos que no... ...Beatriz está pendiente... ...pero qué... ...estuve apuntando... ...es verdad... ...son subtero... ...de que hacemos Beatriz... ...Betriz... ...¿suntitulan... ...que quieren... ...no sé qué se hace... el twitter que me imagino que sí que se pide yo creo que la gente seguirá siendo romántica pedir la mano a tu suegro y eso también antiguamente por lo menos por lo menos invitarlo de eso también hemos hablado antonio y yo en el coche porque antonio hace 43 años que se casó y yo 25 este año tenemos celebración si cualquier excusa felicidades en cualquier caso no será porque no estamos dando argumentos para que celebren cualquier cosa la pedida de matrimonio propicio diciendo llevándola al terreno que decía jose que esto es una campaña de marketing de ryanair con los aeropuertos más cercanos a ese sitio se podría hacer también con los pueblos más bonitos de la provincia de hecho también hoy tengo preparado una foto así para publicar pero ya sea mi cuenta personal de en arco que hay uno de los balcones de arco que lleva todo el año decorado con corazones y un sitio así con muy bonito no el balcón famoso sino los que hay por detrás por la parte de atrás que es un sitio además con un encanto espectacular yo creo que ahí sería un sitio y le pone la gente hablando ahora que has dicho tú lo de los balcones la pregunta beatriz los candados ya la gente ya en casi todos lados y aparte que eso es un problema había ciudades que era un problema quitaron una parte ponen un hecho han puesto una estructura eso para ponerlo si una parte pero es un poco ridículo porque después la gente sigue tirando sigue tirando la llave al río y aparte el peso en parís por ejemplo había un problema se cayeron varias farolas o sea que por eso pusieron que además la traición en praga si no se equivocaron en por lo menos en italia no es del ponte vivió de roma sino de florencia realmente pero lo importaron allí por san valentín y por la cercanía precisamente porque hicieron mucho daño las novelas de federico mocha también a mí me gustaban yo un tanto tiempo las leí bueno vamos a meternos un poco en materia ya que estamos hablando aquí de noria tenemos aquí en la típica noria de informativa que seguimos hablando recurrente de muchos temas y la actualidad también otra y hablando de puentes y no precisamente en versión romántica hoy vemos que la fiscalía de un posible delito de prevaricación en las obras del puente del segundo puente y yo lo he visto es verdad que hace unos días conocimos que el tribunal de cuentas alertaba sobre el bueno con matices pero bueno en el sobrecoste de 187 millones de euros del proyecto esto es un polla que los polla que es algo de la mano sobre todo el problema fue la plataforma del tranvía que se hizo sabiendo que no se iba que no se iba a usar lo más curioso de esto es que ninguno de los que estamos aquí somos del tribunal de cuentas y ya nos dimos cuenta lo que yo no sé realmente al detalle lo que el tribunal de cuentas determina porque si es verdad que del proyecto original a lo que se ha hecho es que dista muchísimo ahora bien la cuestión es se ha desviado de dinero que es lo que yo no sé si es que lo que surgiera aquí no pero se ha aumentado un gasto innecesario y superfluo es que el proyecto inicial con el que se ha hecho no tiene pero lo que están investigando es la derivación a otras empresas a empresas subcontratadas para el proyecto que después no haya tanto a la modificación del proyecto original o que además pruebas evidentes de lo que era lo que se ha hecho o sea que nada más que con mirar pues ya se sabe pero es sobre todo la derivación a pequeñas empresas y la autorización de esos gastos que no estaban imputados al presupuesto original es normalmente lo que están los interventores y los tribunales de cuentas mirando en el proceso de lo que tú tienes aprobado y lo que terminas gastando por donde se va donde lo gastan por donde se va escapando el dinero hombre que en esa época además como está todo implicado con el tema de los eres y todas las activaciones ahí puede haber mucho apuntar la dirección de precisamente de esta presunta prevaricación o parecido a tres ministros de fomento que fueron los responsables del desarrollo de las obras del segundo puente que mandadena álvarez jose blanco del psoe y ana factor finalmente con el partido popular pero yo lo que digo soy yo el único que cada vez que cojo el puente que me parece maravilloso una obra de ingeniería espectacular me parece totalmente desproporcionado para la ciudad parece más grande el puente que la ciudad casi no es ahí no sé y el que te contestemos debe ser el único bueno hemos quedado callados todos los demás es que es comunal pero es comunal lo que pasa que es que vamos yo creo que que precisamente es por eso no porque se fueron poniendo tantas trabas que la forma de ir salvándolo era ampliar y entonces al final termina y si en vez de lo diseña manterola lo diseña el que ha hecho el badende en frente de de frente del balandro que entonces hace un rama para rota también en parte se veía venir que esto iba a pasar no que en algún momento investigaría en donde iba a ser dinero porque poco a poco es verdad que al final se alargó mucho más también la obra como siempre pero el dinero era ya excesivo se veía venir a mí me hubiera gustado más un túnel fíjate visualmente para la bahía del saco claro y además visualmente para la bahía pues no yo que sé a mí el puente me parece una obra magnífica como digo es una maravilla es una maravilla es súper cómodo porque además yo vivo en el casco antiguo con lo cual me ahorro pasa toda la avenida pero desde el punto de vista paisajístico y estético o vendes el puente como se intentó al principio que era venderlo como un souvenir de cada digno como algo una obra única que yo creo que sí lo sigue siendo pero lo que es venderlo como imagen de la ciudad y eso ha fracasado evidentemente yo no veo no pero a mí me parece pero como identidad como identidad de la ciudad pues yo creo que sí al principio yo era de tu opinión también yo decía bueno es que el puente el puente el puente pero después yo creo que ha cambiado tanto la configuración de la ciudad y sobre todo para la gente que venimos para el casco antiguo cuando tú vienes entrando en cádiz la vista de cádiz tan diferente que yo creo que sí ha modificado un poco no tanto el paisaje de la ciudad sino el paisaje sentimental de la ciudad no la manera de entrar en cádiz de afrontar las turistas me ha quedado es la manera de afrontar de abordar la ciudad no y sobre todo además cuando esté terminado lo que es el amor de la borda de la conexión con la ciudad ahora mismo nosotros que estamos viviendo el casco antiguo ya no tenemos la mejoría de tiempo y el ahorro en entrar y salir porque es cómodo para nosotros tanto entrar como salir de cádiz pero es que además cuando esté la transversal y el el paseo de astillero se haga bien porque lo que han hecho es un chapú pero cuando se haga bien es que la imagen de la ciudad cambia y la siguiente pregunta si ese dinero que se está hablando de que ha costado hacer el puente se hubiera invertido en la ciudad bueno es siempre la eterna el dilema no pero por ejemplo los treinta y tantos millones de la plataforma del tranvía eso es que además bueno está contado de que si hubiera visto móvil no lo que es el tramo móvil otra historia para esas dimensiones que es verdad te doy la razón lo que sepa la dimensión que tiene el puente el tramo móvil tarda 24 horas en montarse y en desmontarse hasta tres días incluso bueno 24 24 ya son dos días y es que no va a venir aquí astillero para utilizar el tramo móvil hay que hacer una canal y el dragao de ese canal el drago de ese canal tarda un año en hacerse eso es lo que le van a preguntar los tres ministros cuando usted quiera que quiera pasar un barco por el tramo móvil porque no quepa por el puente el barco tiene que estar haciéndose esa obra un año para que pueda pasar el tiempo que tarda en construir pero fíjate tú qué barcos tiene esas dimensiones que no tiene ningún sentido si absurdo es el gasto de la plataforma del tranvía mucho más absurdo es el tramo móvil muchísimo más porque la implicación en la vida en la vida y la curva eso lo dijeron al principio y además el argumento que dijeron para construirlo dijeron que el canal no se hace porque el tiempo que tarde en hacerse es el tiempo que tarda en construirse el barco que es un argumento falaz no la curva que tú dices me parece que es para salvar un poco la zona de aquella de marismas pero que aquello es también el tema de los sobrecostos de obras y todo el tema esto es una cosa que tampoco no tenemos que sea que está mal pero que no hay que flagelarse porque después los países por costumbre no por costumbre pero por ejemplo nosotros tenemos la mente de que los alemanes son súper cuadriculados todo el tema y por ejemplo el aeropuerto de berlín nuevos lleva un sobrecoste bestial un montón de años de retraso o sea que una cosa yo creo que es del sistema es un fallo del sistema porque se premia a la a la contrata que más barato te lo pone que después trasladado al ámbito doméstico son los cosas que es muy goloso también en la mente picaresca española decir pues alguien se lo ha llevado después el tribunal de cuentas demuestra que no son esas desviaciones o que los gastos generaban otros gastos que eran obligatorios yo siempre pienso y lo digo siempre en las máquinas dispensadoras de del tranvía eso se le ha llevado alguien eso lo habrá cobrado alguien esas máquinas cuando llegue habrá que tirarla entonces eso es un gasto que hay que investigar o no hay que investigar no porque en su momento se consideró pues sí tal cual y aquí la mayoría de la actualidad otra de las cuestiones recurrentes es el tema hospital novedades desde las últimas horas pues que el hospital el futuro nuevo hospital de cádiz igual se queda en eso en futuro y en proyectos porque parece que se está barajando ahora que no vuelven la no tenía que no tenía el sentido exacto que ahora una vez que tenemos a san carlo perdón quizás no tenga tanto sentido o así se quiere ver depende del planteamiento que se haga el planteamiento es sanitario urbanístico o ciudadano económico económico siempre está claro pero tú pero tú ahora por ejemplo en el concepto de hospitales actuales de todo el mundo este hospital es obsoleto no tiene ningún hospital vertical no tiene ningún sentido entonces es un hospital que se ha quedado anticuado que se ha quedado encajonado exacto es que no tiene ningún sitio y sea buena la traslada todo lo que es a san fernando bueno para que san carlos lo satura igual también es otra torre igual que este un poco los servicios y repartirlos entre cádiz y san fernando un poco lo que parece deducirse de esta pero no es pero es que yo creo que nos resuelve el problema eso es que nos resuelve el problema que el problema no es no es el repartir por carama ahora mismo se está creando un problema a la gente una persona que se tiene que operar y vive en la línea tiene que ir a san fernando operarse sin medio cuando además el hospital de san carlos no está bien conectado con la red con la red de transporte el hospital de puerto real tampoco está conectado con la red de transporte no lo único que está conectado con la red de transporte de san macola que allí para absolutamente todos los autobuses por el puente nuevo todos tienen que ir a parar a san macola exacto pues así estamos que parece que el hospital lo que no sé es si vamos a estar otra vez abriendo el debate permanente sobre el nuevo hospital y nos vamos a pasar otro y el solar entonces eso es esa es la cuestión que hacemos con el sol se tiene que volver a a re urbanizar para el circo en cali para los circos es un paipai moderno se lo encargamos el hospital a los chinos que lo hacen en diez días no hay nada como una gripe una gripe de esta fulminante oye más allá de la broma lo que sí digo es que si renunciamos definitivamente a los terrenos y al hospital ya después sigo va a ser complicado encontrar otro solar donde construimos lo malo que lo malo es que se consolide el parking en superficie bueno eso dentro de lo que cabe desmontable que tenemos aquí de todas formas yo creo que todo esto va en la pérdida de peso de la capital a nivel provincial por población por disminución de población todo tiene un porqué y todo eso yo creo que al final que poco a poco nos vamos claro y después también somos una ciudad un poco sí muy reivindicativa durante un mes y después no tan reivindicativa y yo creo que al final todas estas cosas se consiguen con movimientos ciudadanos los políticos evidentemente son los que tienen la última palabra y son los que aprueban todas las cosas pero por ejemplo no sé el museo de la aduana de málaga se llevaron 10 años una plataforma dando la barra la vara para conseguirlo y se consigue el hospital pues cuando haya un movimiento ciudadano importante el político de turno se le interesará se ve obligado no sólo se ve obligado sino que leer rentable claro que políticamente dar eso y yo creo que al final las cosas tienen que funcionar así lo que pasa que después también tenemos que mirar y tú estabas apuntando algo en ese sentido en la situación social política económica de la ciudad de cádiz no su edad el envejecimiento de la población y la realidad no entonces siempre tendemos a comparar la realidad y el deseo claro y de todas formas a mí tampoco me no me supone a ver sí que para alguien de la viña es muy complicado ir a san carlos evidentemente por lo que tú por lo que tú decías antes porque no hay medio de transporte no hay una comunicación pero eso soluciona o sea también tenemos que quitar e intentar evitarse tan mirando tanto al ombligo y ser isla tanta isla vamos abrindo un poco a la bahía se acuerda cuando el estadio se habló de poner un estadio en puerto real y la gente se tiraba de los pelos y por qué no porque no se puede tirar a puerto real porque no podemos ser una nueva metropolitano claro porque no podemos hacer va a ser más bahía porque es lo mismo que decíamos el otro día del tren la última vez que estuve porque tiene que parar el tren en san fernando porque no puede venir la gente a cada día con el tren y no tenemos un albia o un adorno vuelvo un hablo de eso que tú que daré tres horas en llega a madrid porque tiene que parar no tiene que parar en san fernando tiene para en el puerto tiene que parar en jerez vale jerez una capital con una población mayor que cádiz vale pues lo entiendo cada dijeré y sevilla y también al revés eso siendo muy cierto pero y que a lo mejor el concepto de área metropolitana está todavía por explorar y por desarrollar incluso un millón de habitantes lo que o casi tú dices un área metropolitana sobre el papel eso es precioso a qué bien somos el área metropolitana nos movemos circularmente se ve desde el espacio se ve desde el espacio lo que tú quieras y ahora baja la realidad un alcalde aquí otra vez claro pero eso es lo que estamos diciendo no sólo un alcalde y distintas administraciones diputación comunidad que está en debate el disolverse también claro pero porque no funciona porque no funciona porque evidentemente no funciona y para tener una mancomunidad y un gasto para algo que no sirve pues que se disuelva evidentemente a veces escribimos muy rápido la carta de reyes magos cuando decimos bueno pues los solares de tal que hagan viviendas sociales muchas viviendas los señores muchas viviendas quién va a venir a vivir aquí si aquí no hay trabajo ya tú eres una familia joven que no tienes tu trabajo en cádiz y te vas a comprar un piso en cada día donde hay problemas de aparcamiento donde hay problemas para atrás de muchos que están aquí se tienen que ir fuera claro claro pero no tantos como porque hagan 300 viviendas demandantes de vivienda me parece que el último recenso ha hablado de 7.000 al final todo se reduce a lo de siempre cuál es el modelo de ciudad que queremos que no hay o sea que es que ese es el problema no hay si es una ciudad industria no hay industria turismo ahora se canta que el turismo o sea es que no no hay una un posicionamiento claro en hacia dónde va la ciudad claro con lo cual es imposible porque todos todos son tiros al agua todos los tiros más el turismo de cruceros fíjense tú ahora con lo que hay con el crucero este en japón cualquier cosa de ésta el crucero primero que cae y en segundo lugar si ya está mal visto montarte en un avión y mete tú lo que montarte en un crucero el crucero a nivel de contaminación es bestial lo que contamina un crucero o sea tampoco podemos tirar por ahí solamente la semana y perdona por ahí va yo jose es que precisamente y ligándolo con lo que estaba comentando de la metropolitana que está muy bien también la sensación que muchas veces se tiene desde aquí desde la capital es que igual estamos renunciando ya casi todo porque si tú renuncia también a que seamos capital sanitaria porque no tengamos el hospital de referencia imaginemos que se convierta en referencia san carlos vamos por caso aunque se construya otro o se potencie puerto real y al final renunciamos a uno nuevo al final que queda en cádiz pues cádiz debería quedar lo que no tenía que haberse ido que era la universidad porque también en cádiz cuando la universidad las facultades salen al campo es buscando un modelo universitario que era el que se estaba implantando en otras ciudades y que de hecho en málaga o en granada por ejemplo si han resultado que están a los componentes políticos de lo que hablábamos antes de los alcaldes influye también influye pero tú dices y otra vez vuelvo ahora le diré a beatriz otra vez lo de los bares universitarios sinergia que es la palabra que usa la gente para eso universitaria tú no sólo tienes que tener las facultades tienes que tener una serie de infraestructuras servicios y una serie de posibilidades para que el universitario se sienta atraído el huevo y la gallina que pones antes que o que trae que atrae una cosa de antonio hay que mirar qué modelo de la ciudad claro claro exactamente pues en esa estamos lo que estamos debatiendo aquí sobre el modelo de ciudad volvemos aquí con nuestra noria habitual sobre el cárcel de lo que estaba apuntando antes del retorno de magisterio ciencias de la educación pero sobre todo parece que sea un proyecto muy claro pero sobre todo el problema es que es la la habilidad en el tiempo la rapidez con la que hay que hacer las cosas porque todo tiene que hacerse de una manera dinámica lo que tú no puedes alargar los plazos yo creo que esto deba al cárcel que ha salido ahora yo creo que es más como una llamada de atención de señores vamos poniendo las pilas que esto lo perdemos a lo que se pierde claro yo creo que más que nada más que otra cosa es eso es una especie de grito diciendo el otro día también que además de edificios se puede caer de un lado porque se está deteriorando y cuando quieran arreglarlo ya no hay posibilidad histórico un edificio vea que no te escuchaba perdona la lástima pero es que todos los proyectos que salen también para el cárcel al final no resulta al final es una lástima perdemos partes importantes de la ciudad y es lo que decía un poco jose el carácter reivindicativo a lo mejor precisamente para no perder todo esto que se supone que tiene ser presente que hay un pasotismo generaliza dice si el pasotismo vamos lo que tú comentabas en carnaval en este mes se piden muchas cosas y todo el mundo dice sí 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 es verdad pasa semana santa llega semana santa y se acabó o sea que realmente no hay un movimiento ciudadano para exigir cumplimientos en plazo cumplimiento de proyectos y que bueno realmente no hay algunas algunos intentos muy loables que tienen su plataforma en su plataforma de éxito tienen un poco de éxito por ejemplo adip no hace cosas para yo te digo te hablo desde la rama que yo más o menos me muevo no el tema de adip que tiene su o lo de cada día abandonada que también su plataforma también es que bancarse la opinión bueno una más la del museo del mar ahora lo que se está empezando a mover que quieren hacer náutica museo del mar o sea que se empieza a ver primero gérmenes se llama a mí no de hecho si amén pero porque yo entiendo las plataformas positivas no las plataformas negativas tú tienes que tienes que ser constructivo y eso sí claro porque aquí se hace para otra forma para que no se tire el edificio de la aduana para que no se haga el resultado de la plataforma de la aduana estaremos lamentando eso fue eso fue lo peor que la puede pasar la ciudad con las mismas manos a la plataforma de abarcarse claro que es lo que te quiero decir más que no está aquí josé maría esteban para replicaros desde el punto de vista arquitectónico por mucho que diga josé maría esteban y lo único interesante que tiene ese edificio es la escalera que tiene dentro y en el proyecto de salvación del edificio desaparecía porque era la antesala a una estación de tren del siglo 19 de las pocas que hay en españa y la tapa a un edificio de los años 50 50 40 finales de los 40 principios de la época que hablamos del 10 de san valentín por favor y bueno y los edificios de enfrente bueno por cierto una hablando de derribo de lo que es tanto con un derribo pero ya lo apuntaba el de la alameda ya está quitado el resalte el de la alameda decía el otro dice por una cosa que se hace pero yo tengo una cosa ahí hay que mirar varios conceptos yo lo primero que veo primero que eran horrorosos segundo que te gastan en hacer los las bandas de rodamiento y ahora resulta que le pone un parche encima segundo lugar entre cuantos tú lo que quieres es una o sea es una respuesta del ayuntamiento ante el peligro que puede suponer a los peatones pasar por ahí seguridad viales exactamente cuántos yo pregunto en cuántos atropellos ha habido en paso de peatón en cádiz los últimos años yo 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 que estaba bueno yo estaba como todos vosotros hemos viajado en cádiz yo creo que de las ciudades que más se respetan los pasos peatones muy muy lo que ha dicho en la avenida en la avenida en la avenida la gente tampoco cruza por los pasos peatones también te lo digo y también es cierto pero yo te hablo del caso peatón es un adorno de la calle una rayita que la gente ya cruza por donde pero por ejemplo en la alameda y en el en el campo del suito eso yo me pongo en un paso peatón y para el coche si eso sí es cierto para el coche eso sí vale si a ti lo que te preocupa es la seguridad vial de los peatones con más pasos de cebra no sólo con paso de cebra que la gente o con semáforo si quieres si quieres controló más tú quieres que la gente vaya más lento por el casco antiguo pues no ponga un carril bici por la bicicleta y los patinetes por la carretera te preocupa a ti te preocupa la seguridad de los peatones cuando va a empezar a multar a los patinetes por la calle columela y por la calle ancha porque es que ya es increíble vamos que la calle columela está así de turista y está uno montado un patinete que es así de alto a una velocidad un poquito y invitándote para que te quites cuando ya hay una ordenanza porque antes no había una ordenanza y cuánto va a tardar en eso o sea prioritario es una cosa y no hablemos ya del color verde del pensamiento porque no sé si finalmente pero se va a tener que ejecutar las medidas ya hay zonas que están así si ya la parte de delante del mora y curiosamente la parte del parador hotel ahí no hay ni siquiera carril bici la chapita que sabe dios y de qué adivinando y vamos más allá por ejemplo en puertas en puertas tierra y le rascas en tolosa la turra hacía falta un carril bici si no hay sitio hombre pero habiendo un carril bici por él es que yo creo que el que ha diseñado el carril bici es un peatón porque es un peatón porque va por el camino más corto si tú si hay un carril bici por la carta de astillero y un carril bici por el paseo marítimo si tú puedes poner un carril bici en la avenida comunícalo por sitios que sean anchos o sea tú lo comunica por los cuarteles varela y si tienes que y si tienes que volver pues vuelve un poquito porque vas en bici no vas andando ahora qué necesidad hay de hacer un carril bici por donde está la comisaría de policía meterte por por tolosa la tur que en tolosa la tur sale una persona mayor yo pienso por ejemplo en mi padre que tiene 80 años mi padre si saliera a la calle por delante es que mucha seguridad vial para unas cosas pero para otros me gustan las vallas de protección es horroroso es horroroso eso es por lo visto porque van en sentido contrario al sentido de la circulación del coche pero en la alameda por ejemplo eso también en la alameda también se pierde una acera entera se han quitado acera y en el campo del sur porque no puede que abrirse por el otro lado si el campo del sur es el sitio donde van todos los peatones paseando por cádiz que es tan bonito porque tiene que ir por la acera de la facultad de filosofía y letra y el carlos tercero y no puede ir por la de dentro ya no han llamado la comisión del carril bici vosotros porque en definitiva el carril bici es una idea muy buena muy mal ejecutada ejecutada rápido porque ese dinero pero así estamos con todo en lo de los vencen en breve y todavía no se ha ejecutado cien por cien absolutamente nada luego nos entrará la bulla tendremos que hacerlo y claro pues será lo que se pueda con el tranvía que otro clásico también vamos a ver si veremos a mí aparte ya por último con el carril bici el carril bici tiene sentido si tú pones un servicio como en sevilla de alquiler de bici porque bueno eso está proyectado aquí pero bueno está la verja que también tengo un carril bici por detrás de la verdad otra gran idea genial pero bueno porque con inclinación tiene hasta un 10% de inclinación el carril bici pero que es el puerto de la categoría que yo me fijo en esa cosa y en nico bueno y entonces a la altura hay una parte que está así totalmente bajando la cuesta de las calesas en la fuente no reclaró el puerto puntuales de primera categoría no nos falta de nada en esta ciudad estamos antes diciendo es que están dejando la ciudad sin nada si hasta ahora más divertida que nunca bueno si nos falta un sitio donde la gente se pueda pedir matrimonio si te lo proponen descarta lo beatriz no bueno yo lo llamaría carril patinete más que carril bici en el futuro tacataca carril tacataca bueno en el marítimo es algo que el espacio marítimo es un sitio para pasear si estás de ruedas porque además como como no votan hay que recordar también que el carril bici no tiene límite de velocidad sí 4 bueno me parece que eso depende del 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 puño después los patinetes por ejemplo cuando va por el casco antiguo que tú lo habrá visto y holanda se ponen se ponen por eso lo que es justo por donde está la acera digamos que es la parte donde es licita está licita claro y si tú vas por la acera tienes que quitar para que pase el con el ejemplo la ruta tiene que ir tú por la parte rugosa andando que por medio de la calle es que no es que un sinsentido absoluto bueno mira y la gente que va con los trolley también coge por esa parte lisa porque los que soy vecino de la zona los que estáis en el entorno de algún hotel es verdad que yo lo que nos ha enriquecido en esta ciudad precisamente el que el trasigo de personas de fuera y tal y ahora no queremos a nadie es que no estamos conformes con nada queríamos que libran autopista y ahora nos quedamos porque pasan muchos camiones bueno que quiere bueno oye que no se me pase hoy que estamos de aniversario bueno estamos no están que yo todavía no me tira esta aventura ni me espero hoy cumple 15 años youtube así la red social la red social más usada de españa no es el whatsapp twitter ni facebook para una generación a la que no pertenecemos pues mira me parece muy bien que tenga 15 años porque así a los dos sabijón dos hijos míos mayores les podría decir hay cosas que existieron que vosotros existían antes que claro youtube porque ellos piensan que el mundo nació con ellos pues 15 15 años cumple cumple yo creía que tenía más y antes y antes de youtube y eso también bueno la mtv había vida también fue una cosa así muy estaba buscando precisamente porque en los últimos días hay una youtuber que respondió reconozco mi desconocimiento también en esta materia paula goni que ha desatado la polémica al parecer por decir lo que ha publicado sus ingresos solo en diciembre se ha tomado dinero de vacaciones así quince mil dos dólares ha ganado la joven en un mes no está mal yo voy a salir en defensa de los youtubers y de la gente que está en redes sociales tú ves en youtube un canal de hecho donde a lo mejor esa persona te está diciendo que hoy se va a poner una camisa blanca y un pantalón negro pero detrás de esos 30 o 40 segundos que dura eso cuánto trabajo hay cuánto pero la gente que realmente se posiciona bien es una gente que a lo mejor no trabaja ocho horas como nosotros sino que trabaja normalmente ocho horas 7 57 bueno el caso es que hay tanto trabajo que lo que vemos la punta del iceberg hay diferencial lo que el vídeo que se hace artístico el vídeo que se hace viral al que tiene un canal que ya está consolidado yo he conocido de youtubers de esto que son una madre y una hija desempaquetando juegos que no le veo que tenga que yo ninguna nominación a ninguno y después de 4 millones del canal de cada cosa que además además los niños porque mis nietos se ponen a verlo se ponen a ver cómo juegan los niños con los juguetes no han cogido el deje sudamericano yo tengo una sobrina que de tanto youtube ha cogido hasta el deje sudamericano porque claro muchos muchos vídeos de esos niños son sudamericanos y acogió el deje la escucha tú hablar y hace sus pinitos como youtuber pero hace sus pinitos como youtuber con el acento sudamericano y de sevilla las utilidades son fantásticas yo me acuerdo que mi casa que somos todos negados para la ciencia y una vez que mi hija de una cosa digo búscalo en youtube un vídeo de sudamericanos ya que me cuesta más trabajo entender el vídeo que el problema de matemáticas o sea que veo por ejemplo el programa de win the path through en netflix por ejemplo que está considerado como un problema sanitario incluso que atenta a la salud de la tontería que dice samuel y una plataforma como netflix la respalda lo que tú dices en youtube cada al final es el youtube es solamente el donde tú el soporte pero tú eres propio de tu comentario tú eres el responsable pero cuando ya es una plataforma una televisión bueno pues que sepan ustedes que tienen aquí una oportunidad de negocio particularmente si tienen ocho años y se llama rianca y en 2015 facturó 23 millones de suscriptores y facturó donde estaba aquí que no existe 22 millones de dólares casi 20 millones de euros el trabajo de producción que hay detrás de sus padres porque por ejemplo tú dices tenía ocho años para crear un producto como greta tumbes lo que sus padres han trabajado qué cosa es que tú sabes lo que es mis niños son pequeños todavía y el niño ese de 22 millones no puede comprar cádiz a seguir bien esperamos tú no tus vídeos de youtube pero si tú twitter no sí sí ya harán cuánto que llegue voy a empezar a tuitear cosas del día de los enamorados eso está muy bien regalos que tuitea es algo de todas las seis de la mañana eso lo saben todos los seguidores de la biblioteca de cádiz que tiene la llave del twitter que se levantan antes y trabajan más de ocho horas antes referente respeto a seguir bien y te lo he dicho muchas gracias si no lo decimos después por twitter está claro que hay más canales beatriz lo mismo te digo y cuando te salga el pretendiente bueno señora y les dejamos vamos a hacer ahora un alto en el camino pero ya saben que a vuelta publicidad seguimos aquí en el mirador donde a cádiz no grocery no 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 no